Muy bien, y lo habíamos anunciado hoy con un plato de topetitud absoluta. Recibimos con fanfarrias a Pablo Greco. Sí, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, bien. ¿Ustedes todos tranquilos? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Querés, Nacho, que veamos los ingredientes? Esperá, esperá, esperá. Sí, no, tan frío, tan rápido. Vámonos, bife. Vámonos, bife. No me avisaste que tenía así... No me avisaste que era una cosita de así de paso tengo 20 minutos. Yo me puse todas las galas, me perfumé, me... No, bueno, bueno, después vamos por paso tranquilos explicando todo, pero damos los ingredientes y después hablamos todo de la receta y de los pasos. Abadejo con crut de almendras y lima y un rabuz de ciruela y pepino. Claro, chicos, por favor. Para este plato vamos a necesitar... Pasó el espíritu de Vergara Leu, me dijo, muchachos, es mucho, es mucho. Cuatro filets de abadejo, más o menos de 200 gramos, 120 gramos de pepino, 120 gramos de ciruela, 40 centímetros de vino blanco, 200 gramos de crema de leche, 80 gramos de manteca y para la crut vamos a necesitar medio kilo de miga de pan, 100 gramos de almendra, 30 gramos de ralladura de lima, 100 gramos de manteca, 5 gramos de sal y 3 gramos de pimienta. Vamos por parte a desmenuzar esto, ¿no? La crut es la costra que le vamos a hacer arriba. Esto queda bien, viste, hace mucho tiempo, se me hizo una crut y queda muy fino. Ah, mirá. Es la costra que le vamos a hacer arriba al abadejo para que quede crocante y nos dé otra textura. Hacía un montón que no hacíamos un plato in the Navy, ¿eh? Esto es súper in the Navy. Es para cambiar un poco la forma de comer pescado. No, 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 esto es re diverso, ¿eh? El abadejo es para ir a San Francisco a hacer la fiesta del orgullo. No, es in the Navy total esto. Tampoco para tanto, pero bueno. Por favor, ragud de ciruela y pepino. Chicos, yo estoy pidiendo ya en delivery patita de pollo con puré. No, ya. Probá, prese. Pero presta que a el paladar. Con todo respeto al manjar de Pablo Greco, que va a disfrutar todo el piso, menos yo, porque no como abadejo, pero bueno, importa. Pero pará, pará, no comes abadejo o no comes pescado en general? En general no como pescado, salvo algún que otro tipo de pescado. Bueno, ese es el problema que tenemos los argentinos, que no comemos pescado. No estamos acostumbrados a comer pescado. Entre una lista de problemas Que va del 0 al 1500 El 1501 Es que no comemos pescado Yo me acuerdo cuando éramos chicos Era Semana Santa Merluza, filé de merluza y cornalitos Y por ahí algún arroz con cola de calamar Siempre fue caro Y no tenemos esa costumbre Nunca llegó el pescado Estamos acostumbrados a comer carne Carne, carne, pasta, carne Y pescado no, y es rico Y mirá, yo te voy a mostrar acá el filete este Mirá lo que es eso El abadejo es de la familia del bacalao Puede medir entre 70 centímetros y 1 metro 30 Y llegar a pesar 18 kilos Entonces yo lo que hice acá fue limpiarlo Esta pancita viene por acá Le sacás las espinas Tiene 3 o 4 espinas acá Y tiene unas espinitas acá en el medio Entonces lo que vamos a hacer ahora es Cortarlo en la porción que vamos a usar Vamos a usar estas dos porciones Vamos a poner una más para que coma la familia después Este plato, Pablo, ¿para cuántas personas es? No, este para 4 personas comen bien Bien 4 personas comen bien O Nacho solo O Nacho solo Lo vamos a dejar acá Y vamos a empezar a hacer la crud Para la crud o la costra Vamos a necesitar la miga de pan Vamos a cambiar la tablita esta Vamos a usar todo La corteza, la miga, todo Lo que nos va a dar esto Es esa crocancia que queremos Para cambiar un poco La forma Y viste que a veces Que te debe pasar a vos, Santi Como le pasa a los chicos No quieren comer pescado Porque es soso No están acostumbrados al paladar a comer Sí, yo reconozco que es culpa de mis padres Yo te diría ¿Lo probaste ahora de adulto? Claro Hoy te como un filé de marluza Lo como Con puré Es milanesa Con puré Y rabas también como Todo como milanesa Claro, todo para nada Es lo clásico que come El que no come pescado Claro Pero no, no, no es una crítica No, no, no Pero Como dijo Nieves Tendrías que probar ahora de grande Viste que Probaste Ah, y un día fui a lo de un amigo Y no había otra cosa ¿Qué hay de comer? Lisa Yo Lisa para mí Dice la Lisa Simpson Sí Y tuve que comer Lisa con arroz Pedí tres raciones de arroz Para taparla al gusto de la Lisa Pero estaba rica No, no Yo pienso que tenés que Yo te voy a hacer probar hoy el pescado A saber que A la fuerza Hoy vamos a Vamos a terminar con ese mito de Santi Que no come pescado Por eso Para vos mamá Para vos papá Que sí que no como nada Bueno, acá seguimos picando Todos los ingredientes Que van a ir arriba del pescado Para que Santi pueda comer Ya tenemos la amiga de pan Las almendras Disfrazóselo Claro Esto como para los nenes Que le disfrazás el plato Para que lo puedan comer Hoy le vamos a disfrazar el plato a Santi Vamos con un pepino Que también El pepino está medio discriminado Mucha gente no No lo quiere al pepino El pepino está bueno Yo nunca lo vi cortado así Tan largo En lombra Ahora lo vamos a cortar en cuadraditos Ah Ahora lo vamos a cortar en cuadraditos Verá que voy a terminar acá con la crud Cubeteado Ah, mirá como sabe Brenda El Claro Se lo Creo en el spronter Cubeteado Acá tengo La amiga de pan Las almendras Y le voy a agregar Rayadura de lima Uf Genial No hay que llegar a lo blanco No hay que llegar a lo blanco Fíjate que lo blanco está quedando en la lima Porque Está amargo Si no queda amargo La lima te gusta a Santi, sí Sí Esto le va a dar un Con caipirinha Yo te explico Un rico perfume Pablo, a ver A Santi No le estoy haciendo un juicio de dolor ni nada Patita, puré, fin Bueno Patita de pollo, puré, fin Milanesa De ternera Bueno, pero mi misión es cambiar ese Ese menú de Santi Bueno Esa va a ser mi misión Voy a poner los guantes El avalisco ¿Podemos meter algún otro pescado? Sí, sí Cualquier pescado blanco Ah, cualquier pescado blanco Menos merluza Porque vamos a necesitar que siga manteniendo el cuerpo El pescado Que siga, claro La merluza Si bien este es un pescado magro La merluza es demasiada magra Y cuando vos la pones al horno Lo que pasa es que se desarma toda Y se parte Por eso la merluza sirve Para hacer de milanesa O algún bocadito O al horno Pero ya arrollada Y con mucha ¿Qué estamos agregando ahí, Pablo? Acá estamos agregando manteca Es una manteca especial Porque no está ni pomada Ni nada, ¿no? No, no, no Manteca a temperatura ambiente Vamos a agregar un poquito de vino blanco Claro, cuando decía 40 centímetros 40 centímetros cúbicos No, 40 centímetros verticales Claro, no de la botella Claro, no 40 centímetros de así Sino cúbicos Lo otro es para acompañar Los otros 38 centímetros Claro Un poquito de pimienta Sal Y esta va a ser la costra Que le vamos Pablo, perdón La pimienta que querramos Puede ser pimienta de jamaica Pimienta roja Pimienta verde Acá tengo pimienta negra Pero puede ser pimienta verde Roja de jamaica Algunas son más picantes que otras Eso es a gusto Así queda la cruz, ¿ves? Lo que vamos a hacer esto ahora Es ponerlo sobre el pescado Un tip bueno Es que vos lo podés hacer con tiempo Lo estirás en un papel film Lo en una bolsita Hacés una lámina de medio centímetro Lo tapás Lo marcas en cuadraditos Y lo podés frizar Y ya te queda armado Para ponerle una carne A un pescado Al pollo Lo podés usar Con cualquier Con cualquier tipo de carne Acá tengo una plaquita Enmantecada Y vamos a ir poniendo Los filetitos De abadejo A ver, perdón Que me ponga En miserable Con el tema calórico Sí En lugar de enmantecados Y arrojásemos Rocio vegetal Sí, le podés agregar Rocio vegetal Aceite Con un trapito Eso es Es indistinto Es a gusto El pincelito ese Yo lo estoy viendo mucho En esas recetas Que te tira Ross Reels De Instagram Que te dice Tarta con dos ingredientes Se utiliza mucho El pincelito ese De silicona Para poder Enmantecar O pintar La superficie Sí, sí, sí Pero bueno, nada Acá ya le estamos metiendo Una buena cantidad De manteca No vamos a andar Pijoteando ahora Acá con el aceite O el rocío vegetal Cuando hablás en latín Me encanta Tenés medio pan de manteca Arriba Claro Entonces ya Y acá lo que Escatimando Claro Pichuleando Bueno Podemos poner abajo Todos los Los sinónimos Los sinónimos Mirá lo que es eso Ignacio Si me gustara Podrías comer Esa manteca De una tostadita Hoy vas a comer Santi Hoy vas a comer Te va a gustar Vas a ver No, tiene pinta barba Vas a ver que la cruz Va a ser la Va a ser la diferencia Bueno y así como está Lo vamos a llevar a la heladera Para que la manteca Tome cuerpo Y después poderlo Llevarlo al horno Así que si querés Nacho Después seguimos Con la otra parte De la receta Mandamos entonces En el armado Es para prolijos No es una receta difícil Pero es para prolijos Si, si Es para paciencia Para tener paciencia Como decíamos Con Claudio El que sabe comer Sabe esperar Acá tenemos la salsita Ya Pablo La salsita La salsita El rebu Qué buena que es la crema Para todo, ¿no? La salsita ¿Cómo la hicimos? Cortaste la ciruela El pepino Cortamos la ciruela El pepino Lo salteamos Lo desglasamos Con un poquito De vino blanco Le agregamos la crema Y con la misma manteca Que usamos al principio Se terminó ligando Y ese colorcito Es de la ciruela De la ciruela pasa Totalmente Bueno Vamos a empezar A armar el platito Armar el plato Despacito Si, mostrame Ragú Ragú Porque es como Un ragú De carne Viste que La salsa bolognesa Se le dice ragú Se llama ragú En Italia Entonces esto es una especie De Esto te lo clavan En un restaurante Es una especie De ragú Donde si Tres lucas Si, si Acá me estás Me estás Engrupiendo Pero bueno Nada Yo tengo que ir al dentista No lo ponga A Santi En situaciones En que no quiere vivir Me tengo que ir a Mendoza Te lo vas a perder Santi Me tengo que ir a Mendoza Ahora chicos Volando ¿Ves como quedó Las almendras Y la miga de pan? Entonces ahí con el horno ¿Costrite? Si, son las costritas Que pinta Vamos a poner Dos Acá vamos a hacer un plato Ya que lo vamos a cobrar Vamos a hacer un plato generoso Un plato generoso Claro Si no ¿Cuánto lo cobramos Pablo En tu restaurante esto? Ah, esto lo pate Tres Tres Tío Dos lucas No, un poquito más Cuatro lucas Cinco Pensá que el abadejo El kilo de abadejo Está Cuatro lucas Hoy Con un plato Lo recuperamos Un kilo de abadejo Cuatro lucas Bueno, pero Un día vamos a hablar No es la cuenta esa Yo hago así Pero yo te lo hago así Sí, sí Fácil Ni te traigo factura ¿Qué te debo? ¿Qué me podés pagar? Dame cinco lucas Ahí andate Te digo Acá le ponemos un poquito De ralladura de lima Para que levante el aroma Cuando llegue a la mesa Una vueltita de pimienta Y ahí tenemos El platito terminado ¡Al lado! ¡Sacá la foto! ¡Sacá la foto! Mirá, mirá, mirá Sacá la foto Le voy a sacar una foto Ahí está, mirá Ahora sí ¡Hermoso! ¡Hermoso! Bueno, escuchame Quiero... ¿Podés no robarme cámara? No, perdón, perdón Yo quiero... Pero me estoy preocupando Porque vos comas ¿Podés no robarme cámara? ¿Qué te necesitás? ¿Qué cosa? ¿Qué tanta historia? Me estoy preocupando Porque vos comas Bueno, acá estoy Un abrazo enorme A Luciano Iregui Muchísimas gracias Por el aguante Durante todo este tiempo Mil millón gracias Gracias Santi Gracias Nieves Gracias Pablo Alcides Desde la sombra Es el verdadero poderoso Para mí el que lo maneja El que sabe Es... Alcides Y lo maneja Con Joystick Y Pablo cocina Los invitamos A que se queden Con Brenda Brecher Sí, en N1230 Y por supuesto Que también se queden A disfrutar De toda la programación Que tenemos preparada Para ustedes aquí En el Canal de la Ciudad Nos volvemos a encontrar El día lunes Que tengan todos Un gran fin de semana El lunes a las 10 de la mañana En N1230 ¡Chau, gracias!